Rescapando la dignidad de este espacio, sobre este escenario, hicieron un juramento que ha acabado con la paz en el país, que ha sembrado violencia, que ha sembrado olio, y por eso no estuvieron los universitarios del Estado de Guaragua. Hoy exigimos, oígase bien, exigimos a los partidos políticos que se pongan de acuerdo, carajo, sobre votar, sobre hay que votar, no, porque si no participamos, siempre van a haber personas que van a decidir por nosotros. Ustedes, muchachos, ustedes son los responsables de que en este país podamos seguir viviendo en libertad y en democracia. No nos podemos entregar, no nos vamos a entregar, vamos a seguir en la lucha. Y antes de darle la palabra a mi compañero Roman Rojas, los invito a que vean este performance. Aquí está una dramatización de Simón Bolívar, quien hoy le va a dar un mensaje a ustedes y a nosotros, que somos la generación de la dignidad, la generación del orgullo y la generación del respeto. Que respeten, señores, porque aquí lo que queremos es vivir en democracia y en libertad. ¿Quiénes somos? ¡Eres estudiante! ¿Quiénes queremos? ¡Libertad!